Anoche soñé yo contigo del amor que perdimos Del amor que he tanto sufrido y ahora estoy perdido Tú me decías que me amabas, pero en mi espalda tú me engañabas Por eso es que nuestro amor ha fracasado Tal vez no sabes cuánto te amé, pero siempre lloré Aunque tú nunca me amó, no lo hayas notado Tus labios me decían te amo y tus ojos me rechazaban Por eso es que hoy yo mujer ya no te creo Yo te amé, te adoré, no te quiero ver Y sufrí hasta el fin, no te quiero ver Yo te amé, te adoré, no te quiero ver Y sufrí hasta el fin, no te quiero ver Rodríz Rodríz A pesar de tus engaños A pesar de tus engaños, tú me diste un milagro A pesar de tus engaños, tú me diste un milagro Ese fruto de tu vientre que yo más amo Yo te amé, te adoré, no te quiero ver Y sufrí hasta el fin, no te quiero ver Yo te amé, te adoré, no te quiero ver Y sufrí hasta el fin, no te quiero ver Sentimiento como Yo te amé, te adoré, no te quiero ver Y sufrí hasta el fin, no te quiero ver Yo te amé, te adoré, no te quiero ver Y sufrí hasta el fin, no te quiero ver Y querida amada, esta es la última carta que te escribo Mi últimas letras y te dejo en el olvido ¿Cómo es posible que no sepas perdonar? He perdido el balance por tu amor En tus manos yo caí Tienes control sobre mí Tu cuerpo es la cárcel y yo un prisionero Y jamás quiero salir Condenado y soy feliz Tienes control sobre mí Y jamás quiero ver Inside my own heart Quiero ser tuyo enterito Pero tengo miedo Prométeme que no me vas a dejar sin tu amor I'll give you my heart But you got a promise Prométeme mami Promise you'll hold me Oh touch me Love me Way past forever Hasta siempre Escucha las palabras De lo mío Yo tan joven padezco del corazón Y por tu amor Y por tu amor Sufriría mil años Y con mucho honor Don't doubt it baby Oh I'm trying to be calm But my chest keeps pounding I'm trying to swim But it's like I'm drowning No life Come for you Oh baby Quiero ser tuyo enterito Pero tengo miedo Prométeme que no me vas a dejar sin tu amor I'll give you my heart girl But you got a promise Prométeme mami Promise you'll hold me Oh touch me Love me Way past forever You need this in your life Yeah man Two kings Revolutionary Hey yo Romeo I'm gonna talk to em Hey Temo que me dejes en el abandono Y tu eres mi oxígeno y mi todo But I realize that it's Perfect in the race With the first line Quiero ser tuyo enterito Pero tengo miedo Sounds crazy Don't love me Prométeme que no me vas a dejar sin tu amor Oh 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 If I give you my heart girl You got a promise Promise that you love me babe Promise you'll hold me Touch me Touch me Love me Oh 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 oh... Am I paying you my heart girl? You got a promise Prométeme que no me vas a dejar sin favor Ay, 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 ay Ay, 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 ay Tú me abriste las heridas que ya daba por curadas con limón, tequila y sal Una historia repetida, solamente un déjà vu que nunca llegue a su final Mejor me quedo solo y me olvido de tus cosas, de tus ojos Mejor esquivo el polvo, no quiero caer de nuevo en ese aforo De locura, hipocresía total ¿Quién puede amar el amor y defenderlo? Que levante la mano, por favor ¿Quién puede hablar del dolor, pagar la fianza, pa' que salga de mi corazón? Si alguien va a hablar del amor, te lo aseguro Esa no voy a ser yo Esa no voy a ser yo Ay, ay, ay Ay, ay, ay Esta idea recurrente quiere jugar con mi mente Pa' volverme a engatuzar Una historia repetida, solamente un déjà vu que nunca llega a su final Mejor me quedo solo y me olvido de tus cosas, de tus ojos Mejor esquivo el polvo, no quiero caer de nuevo en esa foto De locura, de hipocresía total Quien puede hablar del dolor, pagar la fianza, pa' que salga de mi corazón Si alguien va a hablar del amor, si alguien va a hablar del amor, te lo aseguro Esa no voy a ser yo Esa no voy a ser yo Arise Arise Tú, me enamoraste a mí Tú me hiciste sonreír Sabiendo la situación Y que los ojos Tenemos nuestro amor Vivimos escondidos Escúchame mi canción Ay, recházame Es que no puedo aceptar tu amor Ay, olvídame Ay, olvídame Aunque no suela hay que aceptar ese dolor Es que yo tengo a mi mujer Y tú tienes tu novio Yo no, no quiero ser infiel Me matará la tentación This is for your players out there And I'm not just talking about the fellas You already know what it is Ruiz Y sé que conmigo tú eres feliz No podemos seguir así Terminaremos sufriendo Nuestro amor Tiene que terminar aquí Yo no quiero pero es así Aunque me duele el corazón Y recházame Es que no puedo aceptar tu amor Ay, olvídame Aunque no suela hay que aceptar ese dolor Es que yo tengo a mi mujer Y tú tienes un novio Yo no, no quiero ser infiel Me matará la tentación Y entiende, entiende, corazón Y entiende, entiende, por favor No, 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 no Yo no, no quiero ser infiel Me matará en la tentación ¿Qué es eso? Casi te comen la luna Espera, tu tienes el cassette de Ubalú Que tu no escuchas o eso, mani Papi no, mirámoslo Hacho, papi Los carros no se nos tienen todavía cassette Chéquate esto Desde que te vi, supe que eras para mí Ahora mírate aquí, tu corazón late por mí Pero no te supe valorar, pero te hice mal Me tienes aquí, hablando conmigo mismo en el espejo Preguntándome por qué yo te siento lejos Mira lo que se construyó de un simple deseo Pero si es pa' ti todo murió Déjame entrar como antes Cuando tú y yo éramos amantes Baby, yo no estoy para extrañarte Que esto ha dado un giro interesante Déjame entrar como antes Cuando tú y yo éramos amantes Baby, yo no estoy para extrañarte Que esto ha dado un giro interesante Mi Ubalú, extraño mordiendo de todas y tú por el azul Me paso solo en el Ferrari pensando en ti y el motor está en el baúl Vuelve, siéntate los ángeles lloran por eso las nubes llueven A veces uno no sabe lo que uno tiene hasta que lo pierde Tú mataste hasta cupido Fueron tantas promesas que ninguna las he cumplido Me he extrañado tu gemido y tu felicidad no lo impido Pero ya tú hiciste tu vida y yo odio a tu marido Y yo quisiera que los tiempos fueran como antes Pero como Zuna yo fui un paisante Y te fallé y te decepcioné Y el amor de nosotros lo contaje Déjame entrar como antes Cuando tú y yo éramos amantes Baby yo no estoy para extrañarte Que esto ha dado un giro interesante Déjame entrar como antes Cuando tú y yo éramos amantes Baby yo no estoy para extrañarte Que esto ha dado un giro interesante Yo soy la de siempre Ella es una moda Dile que soy la que se quiere y te roba Cuando le tocas a ella baby Tú me piensas otra vez te a negarmelo Vamos a hacerlo como antes Te espero mi invitación Quiero que hagas que yo pierda control Obvio sin buscar amor Que sea un canal Aunque no lo apruebe el corazón Ni miento si digo que no pienso En nuestro primer encuentro Todo lo que conlleva solo un beso Como olvidar que termino cuerpo a cuerpo Déjame entrar como antes Cuando tú y yo éramos amantes Baby yo no estoy para extrañarte Que esto ha dado un giro interesante Tú quieres amarme como antes Cuando tú y yo éramos amantes Baby yo no estoy para extrañarte Esto ha dado un giro interesante Desde que te vi Supe que eras para mi Ahora mírate aquí Tu corazón late por mi Pero no te supe valorar Bebe te hice mal Me tienes aquí Hablando conmigo misma en el espejo Preguntándome por qué Yo te siento lejos Mira lo que se construyó Di un simple deseo Pero si pa' ti todo murió Hear this music Hear this music Amarte como te amo es complicado Amarte como te amo es complicado Pensar como te pienso es un pecado Mirar como te miro está prohibido Tocarte como quiero es un delito Tocarte como quiero es un delito Ya no se que hacer Para que se es bien Si apagar el sol parece ver tu amanecer Parar en portugués Aprender a hablar francés O bajar la luna hasta tus pies Yo solo quiero darte un beso Y regalarte mis mañanas Cantar para calmar tus miedos Quiero que no te falte nada Yo solo quiero darte un beso Llenarte con mi amor el alma Llevarte a conocer el cielo Quiero que no te falte nada Si el mundo fuera mío te lo daría Hasta mi religión la cambiaría Porque hay tantas cosas que yo haría Pero tú no me das ni las noticias Y ya no se que hacer Para que se es bien Si apagar el sol para encender tu amanecer Parar en portugués Aprender a hablar francés O bajar la luna hasta tus pies Yo solo quiero darte un beso Y regalarte mis mañanas Cantar para calmar tus miedos Quiero que no te falte nada Quiero que no te falte nada Yo solo quiero darte un beso Quiero que no te falte nada Yo solo quiero darte un beso Llevarte a conocer el cielo Yo solo quiero darte un beso Yo solo quiero darte un beso Quiero que no te falte nada Yo solo quiero darte un beso Tú solo quiero darte un beso Yo solo quiero darte un beso Yo solo quiero darte un beso Quiero que no te falte nada Voy manejando por la noche y pieles ven en ti Y en tantas cosas que no te llegué a decir Y la luna desde lejos me acompaña y me trae tantos recuerdos que perdí Y en las rayos atocando tu canción, la que bailamos tantas veces tú y yo Y la lluvia cae tan fuerte en mi ventana y se evapora como gotas de tu amor Y las luces de los autos brillan como las estrellas en el cielo del dolor El camino va pasando y yo voy acelerando como quien busca el amor Yo te busco como un loco Dime, ¿dónde estarás? ¿dónde estarás? Todavía piensas en mí ¿Dónde estarás? ¿dónde estarás? Yo sigo pensando en ti Quiero saber si todavía te quedará un poquito de amor por mí La carretera se hace larga y yo siento que puedo morir Voy manejando, creo que va a salir el sol Que diré yo por estar en tu habitación Tu contestador responde mi llamada Dejo grabado un mensaje con mi voz Y te digo que te extraño, que eres tú toda mi vida Que me ahogo en el alcohol Que no acepto que termine esta historia tan bonita De esta historia de los dos Que ese tipo que pretende secuestrarme tus caricias No va a ser mejor que yo No lo dudes Mi amor Dime ¿Dónde estarás? ¿dónde estarás? Todavía piensas en mí ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Yo sigo pensando en ti Quiero saber si todavía te quedará un poquito de amor por mí La carretera se hace larga y yo siento que puedo morir Dime ¿Dónde estarás? ¿dónde estarás? Todavía piensas en mí Oh, dime ¿Dónde estarás? ¿dónde estarás? Yo sigo pensando en ti Quiero saber si todavía te quedará un poquito de amor por mí La carretera se hace larga y yo siento que puedo morir Aquella noche que fuiste con el viento Bajo la luna me diga Y te lo siento Ya no te amo Se terminó lo nuestro Pero te mata el arrepentimiento ¿Será que estoy soñando demasiado? ¿O que me has hipnotizado con algún hechizo raro? Que las noches cuando trato de acostarme Llegas a mi mente Llegas a mi mente pa' desconcentrarme ¿Dónde nos enamoramos? ¿Dónde nos enamoramos? Y ahora ya no estamos Ven que yo te espero Aquí en el lugar de siempre Ahí donde rígula pasamos ¿Dónde nos enamoramos? Donde la ropa dejamos Y ahora ya no estamos La nena de Argentina Me dejaste solita y ahora me necesitas Probaste otra piel pero mi sabor no se quita Sé que a pesar de todo debo volver a empezar Pero mi corazón no se anima a volver a amar Tuve que acostumbrarme a que todo eso no era mío Y trate de recuperar lo que estaba perdido Pero ahora eres tú el que ha quedado en el olvido Aunque quiera volver esto ya no tiene sentido Yo no te espero Aquí en el lugar de siempre Ahí donde rígula pasamos Donde nos enamoramos Y ahora ya no estamos Ven que yo te espero Aquí en el lugar de siempre Ahí donde rígula pasamos Donde nos enamoramos Donde la ropa dejamos Y ahora ya no estamos Donde nos enamoramos Donde nos enamoramos Y ahora ya no estamos Ya no te espero Aquí en el lugar de siempre Ahí donde rígula pasamos Donde rígula pasamos Donde la ropa dejamos Donde nos enamoramos Y ahora ya no estamos Donde nos enamoramos 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 Donde nos enamoramos